¡Suscríbete al canal! Me contó que tenía un amigo que se llama Jesús, Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Se moría de frío, frío, frío Señora Zapa, Zapa, Zapa Me contó que tenía un amigo que se llama Jesús, Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Se moría de frío, frío, frío La señora Zapa, Zapa, Zapa Me contó que tenía un amigo que se llama Jesús, Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, 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 se moría de frío, frío, frío La señora Zapa, Zapa, Zapa Me contó que tenía un amigo que se llama Jesús, Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, se moría de frío, frío, frío La señora Zapa, Zapa, Zapa Me contó que tenía un amigo que se llama Jesús, Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Se moría de frío, frío, frío La señora Zapa, Zapa, Zapa Me contó que tenía un amigo que se llama Jesús, Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Se moría de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa Me contó que tenía un amigo Que se llama Jesús, Jesús En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Porque Sansón era un muchacho, así, así, así Tenía mucha fuerza, así, así, así